No corre el 3, va a haber partida. ¡Se da la partida! Con la velocidad de la internet del grupo TV Cable. Y por fuera Luna Llena comanda a medio cuerpo, un cuerpo de ventaja en el segundo lugar. Por dentro Ana Gabriel en el tercer puesto, Viejo Pepe a tres cuerpos de las punteras. Faltan para la meta mil metros, Luna Llena adelante a cabeza, Ana Gabriel siempre por dentro. Viejo Pepe en el tercer lugar a cuatro cuerpos de ellas. Faltan 850 para la meta. Por dentro Ana Gabriel, por fuera Luna Llena en el tercer lugar, Viejo Pepe a seis largos. Vienen tomando la curva a los 700 metros, Luna Llena adelante con dos cuerpos de ventaja. Ana Gabriel viene en el segundo lugar, tercero Viejo Pepe a ocho largos. En los últimos 550, Luna Llena adelante, ha sacado cinco cuerpos de ventaja. Ana Gabriel viene en el segundo lugar, tercero Viejo Pepe a más de diez cuerpos. Van a girar la última curva, Luna Llena adelante, siete cuerpos de ventaja. Ana Gabriel en el segundo lugar, tercero por dentro, Viejo Pepe. Faltan para la meta 250, Luna Llena sola con ocho cuerpos de ventaja. Ana Gabriel en el segundo lugar, tercero Viejo Pepe. Último 120, Luna Llena trae más de diez cuerpos de ventaja. Ana Gabriel en el segundo lugar, tercero por dentro, Viejo Pepe. Luna Llena va a salir de perdedores. Primera Luna Llena. Luego Ana Gabriel en el último lugar a la marcha, Viejo Pepe y así llegaron.